Abrimos nuestro tercer bloque, este es un poco más breve que los anteriores. Sin duda asistimos a un cambio de cultura, de paradigma en el ámbito de la movilidad, marcado por grandes transformaciones sociales. El impacto de las grandes transformaciones sociales, tecnológicas, culturales en el individuo en el siglo XXI. Gai Oretan, Sakondo Kodugu, Jesús Prieto, antropólogo y doctor en estudios de interacciones interculturales por la Universidad de Deusto. Jesús Prieto Mendoza es licenciado en antropología, doctor en estudios internacionales e interculturales por la Universidad de Deusto, donde es profesor colaborador, también dirige los seminarios de interculturalidad y convivencia en el Berrit Segune de Vitoria Gasteiz, del que ha sido asesor durante 10 años. Es autor de numerosas publicaciones sobre terrorismo, sobre víctimas, sobre migración, entre otros temas. Se ha reconocido conferenciante con tertulio habitual en Euskal Herat y Televista, articulista en el diario El Correo, así como en diversas revistas de etnografía y de antropología. El señor Prieto va a disertar sobre convivencia vial, un tema de valores y ciudadanía para el tercer milenio. Jesús Prieto, cuando quiera. En primer lugar, muchas gracias al Departamento de Seguridad, sobre todo a Sonia. A todas y a todos los presentes, por su presencia hoy aquí, sin ninguna duda. El intervenir en tu lugar tiene sus ventajas y también sus desventajas, sus inconvenientes, porque tengo que intentar superar estas últimas. En primer lugar, vamos a ser muy educados y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Departamento de Seguridad, especialmente se las quiero dar a Sonia y también a todos vosotros, puesto que el tema veo que interesa y que estáis aquí acompañándonos esta mañana. Decía también que ser el último tiene desventajas y ventajas. Desventajas, puesto que muchos de los ponentes ya me han pisado algunas de mis ideas, pero también tiene numerosas ventajas, en el sentido de que me ha enriquecido muchísimo esta mañana y, además, he reforzado algunas de las cuestiones que quería deciros. Mis alumnos dicen que me enrollo mucho, por lo tanto, Sabi, te pido que me des un toque cuando quede cinco minutos. Y también, como os decía, que he ido cambiando algunos de los planteamientos y como sé que es tarde y tenemos que finalizar, y Sonia todavía tiene que clausurar esta jornada, voy a comenzar con un chiste, a ver si os acudo. Voy a hablar de valores y de ciudadanía. Y hablando de valores, recuerdo un chiste, un chascarrillo que un amigo francés me contaba en una ocasión. Y me decía Jesús, mon ami, ¿tú sabes la diferencia entre un español, un vasco y un francés? Cuando nosotros en Francia nos saltamos un stop y viene el gendarme y nos pregunta el por qué y dice, ¿no nos ha visto usted? Nosotros decimos, perdone, señor gendarme, no le he visto a usted. A vosotros, si os para Erzantza, os para Guardia Civil, saltáis un stop y os preguntan, ¿no ha visto usted el stop? Le decimos, sí, sí, el stop ya lo he visto, lo que no les he visto es a ustedes. Bien, es un chascarrillo, es un chiste. Os habéis despertado un poquito, bien, pero es que estamos hablando de valores. Estamos hablando precisamente, precisamente de valores, de valores sociales. Valores sociales. Y bueno, el primer planteamiento sería, a ver cómo llevo yo el tema de los valores al tema de la educación vial. Y va a ser muy fácil. Cuando hablamos de valores, bien sea libertad, educación, sostenibilidad, responsabilidad, estamos hablando de algo que en nuestras actuales sociedades no es nuevo. No voy a enrollarme, insisto, por la falta de tiempo. Pensaba hablar un poquito más de Max Weber o referirme a Durkheim. Pero, fundamentalmente, hablando de estos padres de la sociología o de la antropología, lo que tenemos que reconocer, y se ha visto a lo largo de esta mañana, es que no vivimos en sociedades mecánicas, no vivimos en sociedades de cazadores-recolectores. Me voy a referir a los ámbitos en los que nos movemos, a nuestros ámbitos de decisión política. En el País Vasco, en España o en Europa, en la Unión Europea, estamos hablando de sociedades altamente tecnificadas, con una gran diversificación del trabajo. Estamos hablando de sociedades orgánicas. Estamos hablando de sociedades que organizan su vida social y normativizan su vida social todos los aspectos de la vida social mediante a consensos aceptados, mediante a normas y mediante a ese panteón de valores que en nuestras sociedades existen. No vivimos en una sociedad primitiva, en la que la religiosidad, durante muchos siglos, ha normativizado la vida social. Vivimos en sociedades del siglo XXI. Esto nos podría llevar a un optimismo antropológico. Bueno, pues fantástico, está todo hecho, encima con las ponencias que hemos tenido esta mañana, todos vamos a salir de aquí haciendo alabanzas al amor mutuo y al consenso social. No, no soy tan optimista. Y no soy tan optimista porque me voy a fijar en el amigo Sigmund Baumann, que ha fallecido lamentablemente. Y me voy a fijar en alguno de sus planteamientos con respecto a nuestras actuales sociedades. Quienes lo habéis leído estaréis pensando en el amor líquido, en la familia líquida, en la sociedad líquida. Lamentablemente no debemos ser tan optimistas. Lamentablemente en nuestra sociedad estamos viendo valores muy líquidos, valores que se nos escapan entre las manos. Aquellos valores que teníamos transmitidos desde nuestros abuelos hasta nuestros días, esos valores que perduraban en el tiempo, parece que se han quedado obsoletos. Por lo tanto, estamos viviendo tiempos de inmediatez, tiempos de liquidez, tiempos de populismos. Lo estamos viendo en nuestra política. La sociedad española se ha visto sacudida hace muy pocos días. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de este optimismo del que podemos salir esta mañana se ve mediatizado. Bien, valores. Entonces, si acudimos a la etimología, cuando hablamos de valores y de valores sociales, y esos valores los queremos llevar también a la convivencia vial, estamos hablando de algo a lo que le ponemos precio, a algo importante. Si yo a mis alumnos les pregunto qué son valores, en Deusto, en la comercial, están pensando en bolsa. Si estoy en humanidades, están pensando precisamente en consensos sociales. Pero estos valores, ¿cómo los podemos llevar al tema de la vialidad? Pues va a ser muy fácil, veréis. Va a ser muy fácil. Cuando yo era jovencito, cuando yo era pequeño, en aquel momento, en 1957, el año en que yo nací, yo jugaba en Vitoria, en la calle Fueros, en el centro de la ciudad, al fútbol. ¿Por qué? Son recuerdos muy borrosos. Pero yo recuerdo que en aquellos años, años 60, podías jugar al fútbol, porque el coche de caballos que venía de la Alhóndiga, del pescado, iba hacia la estación del ferrocarril, te dejaba margen para tirar un penalti. Aquellas primitivas DKV, en este momento la factoría de Mercedes, te dejaban margen para poder coger el balón, orillarte y chutar de nuevo. Aquella sociedad ha cambiado de forma radical. En aquellos años, en la década de los 60, los valores sociales podían ser la valentía, la virilidad, el pegarte todos los días en el patio del colegio. Y los contravalores podían resultar el ser pacífico, el no hacerlo, cobarde. Era un valor que la vecina se fuera a casar con un capitán del ejército. ¿Por qué? Porque el militarismo era un valor en aquel momento. Han pasado muchos años, han pasado varias décadas, y en este momento el pacifismo tiene mucho más valor. Por lo tanto, en nuestras actuales sociedades, el juego de valores y de contravalores se ha modificado a lo largo de las décadas. Lo que resultaban valores en 1970, en este momento resultan contravalores. También en la cuestión vial, también en la cuestión del transporte, también en la cuestión de los medios de comunicación. Porque no olvidemos que cuando hablamos de sociedades del siglo XXI, estamos hablando de sociedades que han experimentado unos cambios radicales. Y fundamentalmente en dos sectores, en dos ámbitos, en dos aspectos de la vida social. El primero, el desarrollo espectacular de los medios de locomoción. Y el segundo, el desarrollo espectacular de las nuevas tecnologías. Me decía hace poco, como ha comentado Xavier, me muevo en el ámbito del estudio de migraciones, me decía un señor muy mayor, hace muy poquito en Yodio, me decía, mire usted, cuando yo llegué a Yodio, en la década de los 60, desde un pueblecito de la Sierra de las Nieves, en Málaga, yo hice un viaje de más de 48 horas. Aquel hombre tuvo que coger una caballería para ir a un pueblo que era cabeza de partido. Y empleó para ello un par de horas. Allí en Ronda, en ese pueblo, cogió una destartalada, un destartalado autobús que le llevó horas llegar a la ciudad de Málaga. Allí cogió un tren, años 60, de aquellos de Chucu Chucu, al que le costaba muchísimo llegar hasta Córdoba. Llegaba a pasar de Espeñaperros, y estábamos al día siguiente, llegaba a Manzanares, donde tenía que hacer también cargar el agua, el carbón, etcétera, etcétera, a Madrid, hacer el transbordo de la estación del norte, de Chamartín a Atocha. En fin, llegó a Yodio después de 48 horas. En este momento, y hablaba antes con nuestra amiga ecuatoriana, yo me desplazo a Quito en 9 horas, yo voy a República Dominicana en 8 y media, yo voy a Dakar en 3 horas, o yo me desplazo desde Málaga hasta Loyo en una hora. Por lo tanto, esto marca muchísimo, y ha marcado el concepto de transporte, de movilidad, y por lo tanto, de viabilidad y de vialidad durante muchísimos años. Vamos a hacer, insisto, voy a ser muy rápido y no me voy a entretener, pero quería hacer una introducción desde un concepto, que es el concepto de antropología urbana, y además, recogiendo temas de quien fue mi profesor, sigue en activo en Deusto en este momento, que es Roberto San Salvador del Valle, que es una persona que es un magnífico geógrafo urbano y un magnífico antropólogo urbano. A ver, cuando hablábamos de valores y de contravalores, ¿qué cambios ha experimentado nuestra sociedad con respecto a la sociedad en la que yo nací hace ya muchas décadas? El vehículo. Y el vehículo, el vehículo privado, el vehículo, no me estoy refiriendo al vehículo público, al transporte público, me estoy refiriendo al vehículo privado, al coche. Durante muchos años, bueno, perdonad, me voy a pasar esta, durante muchos años, la segunda mitad del siglo XX estuvo definida por esto. El 600. Comentaba con Sonia que yo en mis cursos de doctorado, cuando tuve que hacer un examen sobre el desarrollismo español de los años 60 del profesor Fuentes Quintana, y no me lo había estudiado, me dediqué en el examen a hacer un dibujo, se me da muy bien a hacer cómics, me dediqué a hacer un dibujo de un 600. Y el profesor me puso un sobresaliente porque me dijo que nadie había resumido, como yo, la teoría económica del desarrollismo español de los años 60. Esto marcó nuestra juventud, marcó mi juventud. Tener coche era ser libre para desplazarse, era ser moderno, era ser guay, era superar los años de transporte público, de tranvía, de ir en el Vasco Navarro, que yo conocí de pequeñito, etcétera, etcétera. Era la libertad del siglo XX. El hombre que iba con un coche determinado tenía un estatus, la mujer que iba con un coche determinado tenía un estatus que envidiaban o envidiábamos otros. Esto ya no es así. Esto ya no es así. Mis alumnos, los jóvenes, en este momento, si ven a un señor en un coche ostentoso, posiblemente lo que sientan es incluso pena, ¿no? Es decir, resulta incluso ridículo en este momento para estos jóvenes. no voy a detenerme, pero el análisis del por qué se ha reducido a la mitad la obtención de permisos de conducir entre los jóvenes, esto es algo que está en la red, es decir, las redes de autoescuelas lo han certificado y no sólo por la crisis económica, años 11, 12, es algo que nos indica que un cambio de paradigma se está experimentando. mis alumnos de Erasmus no son alumnos que no viajen, todo lo contrario, están desplazándose por todo el mundo constantemente, constantemente, pero utilizan otros medios de locomoción, utilizan el avión, en el ámbito urbano o en los desplazamientos cortos, utilizan la bicicleta, utilizan el transporte público y no hay ningún empacho, no tienen ninguna necesidad de sentirse representados por el vehículo, por el utilitario. Este ha sido el gran cambio de paradigma incluso, perdón, este ha sido el gran cambio de paradigma desde los finales del siglo XX y el comienzo de este tercer milenio. Si nuestras ciudades estaban diseñadas y pensabas desde el ámbito inglés, desde el ámbito holandés, ya se nos ha comentado también, estaban diseñadas para el vehículo, para el vehículo privado, para el vehículo individual, en este momento nuestras ciudades han perdido ya ese protagonismo del vehículo privado. ¿Y por qué? Pues porque ha habido determinado cambio en nuestra cosmovisión, ha habido un determinado cambio en los valores. En este momento el valor fundamental no es ya la motorización, la máquina, la industria, ese progreso en base a ello. En este momento los valores que nuestros jóvenes reivindican son la sostenibilidad, la cuestión medioambiental que como ha comentado antes Claudia y nos ha puesto a todos sobre aviso, nos quedan diez años para arreglar esto, no más. Eso sí preocupa a nuestros jóvenes. Los vehículos híbridos o eléctricos, el transporte público y el transporte público eco, ecológico, la peatonalización de nuestras ciudades, las amplias zonas verdes que tienen nuestras ciudades. Yo vengo de Vitoria, Green Capital. Es la polémica que ha habido ahora con Madrid, no quiero polemizar, pero bueno, es Vitoria, las deis. Bien, ese concepto de ruralización del mundo urbano o de urbanización en muchos casos del mundo rural, ese verde que en nuestras ciudades se va ampliando. El prestigio de la actividad física, el prestigio del peatón, el prestigio del ciclista, son nuevos valores que nuestros jóvenes reivindican, creedme, por mi contacto con ellos diario, reivindican día a día. El ocio. Nuestras ciudades ya no están pensadas solamente para las grandes industrias del País Vasco y de otros lugares, para la industria, para los camiones, en absoluto. Nuestras ciudades están pensadas también para unos trabajadores y trabajadoras que vamos a tener 40 horas semanales o que tendemos a las 35 horas semanales. Es decir, el ocio forma cada vez más parte de nuestras vidas. El disfrute, la humanización. Se ha hablado durante toda la mañana y esto lo voy a poner en valor, Sonia, porque todos, absolutamente todos, de quienes habéis intervenido esta mañana, habéis hablado de poner el foco en el ser humano, en la persona. Habéis hablado de la humanización y alguien que pretendía venir aquí a reivindicar el papel de las humanidades, bueno, pues me lo habéis puesto muy fácil porque lo habéis reivindicado vosotros y vosotras durante toda la jornada. El foco debe ser el ser humano, el foco debe ser el hombre, la mujer y me congratulo de que se esté poniendo el foco precisamente en nosotros. Humanización de los espacios urbanos, pero humanización de los espacios urbanos como y de qué manera. igual que los podíamos humanizar en 1999, no, porque hay que tener en cuenta determinados nuevos valores y determinado cambio de paradigma. Nuestras actuales sociedades, no solamente las sociedades urbanas, también las sociedades rurales, están necesitando abordajes mucho más plurales. en este momento no se puede tener en cuenta un planteamiento incluso de la vialidad si no tenemos en cuenta primero elementos, valores, constructos sociales y también discursos sociales sobre género, sobre feminismo. Es muy interesante leer el anuario del Departamento de Seguridad de la Viceconsejería de 2018. Es tremendamente interesante. Primero, para poner en valor lo que hacéis, ya se ha comentado, el descenso de accidentes desde 2011 a 2018 es espectacular. Es espectacular. De 5.700 a más de la mitad, menos. El descenso de fallecimientos es espectacular. De 90 y tantos, casi 100, a 42. Pero hay datos que son terriblemente significativos. El 93% de los fallecimientos en accidente se producen en varones. El 93% de los mismos accidentes son en varones. Es decir, desde la cuestión de género se nos está diciendo algo también. Y es que, una vez más, la mujer está dando grandes lecciones también en cuestiones viales. Solamente hay una cosa que me ha sorprendido y es que el 100% de las fallecidas en bicicleta son mujeres. Hablo del ámbito vasco, hablo de Euskadi. El 100% de las fallecidas son mujeres. No es posible tener una gestión vial que no contemple también a los más vulnerables. No es posible tener una gestión de la vialidad en este momento que no contemple un aspecto fundamental de nuestras sociedades del siglo XXI. y es el tema de la interculturalidad de nuestras sociedades. No hablaré nunca de multiculturalidad. Me gusta más, bueno, a pesar de que en el ámbito norteamericano se habla mucho de multiculturalidad de otra forma, pero en Europa yo me refiero al término intercultural, al interculturalismo. No podemos dejar de pensar que en nuestras ciudades en este momento hay personas que proceden de otros parámetros culturales y su concepto no solamente del viaje de la vialidad sino también de las normas es quizás y a veces distinto al nuestro. Por lo tanto exige por parte de nosotros un esfuerzo mayor. No es posible hablar de nuestras actuales ciudades y tener en cuenta algo que ya se ha mencionado y es la cuestión de las personas mayores donde algunos ya estamos entrando ya. En este momento la gerontología, la geriatría tiene mucho que decir de todas estas cuestiones. Toque recibido. ¿Por qué? Porque precisamente la sociedad española es una de las sociedades más envejecidas de Europa pero específicamente la sociedad vasca es una sociedad en la que la pirámide poblacional, la pirámide demográfica se ha invertido. Por lo tanto esto hay que tenerlo muy claro. Finalizo. consensos. Para todo esto es necesario consensos. Hemos visto que hay un cambio de valores y estamos absolutamente todos de acuerdo en que estos nuevos valores no son los del uso indiscriminado del vehículo privado, no son los de la conducción agresiva y salvaje y no son tampoco los que decía mi amigo francés porque hemos mejorado. Es decir, cuando pensamos que hemos tomado dos gin tonic y íbamos a coger el coche hace 20 años sin ningún problema en este momento somos conscientes de que no se puede hacer y los jóvenes dedican en su cuadrilla a un amigo a una amiga que no va a tomar los gin tonics porque hay que conducir. Es decir, hemos mejorado y hemos mejorado por algo fundamental que también todos y todas de los que habéis intervenido habéis mencionado. Formación Educación Por supuesto yo voy a hacer una voy a finalizar con una apuesta por la formación y por la educación. Tan solo desde la formación y la educación podremos cambiar nuestra mentalidad podremos seguir mejorando en estos valores del tercer milenio y podremos seguramente evitar las multas. Al final cuando hablamos de valores y de este cambio de paradigma del siglo XXI no podemos evitar que hay que ir a la práctica concejales personas vinculadas con el mundo de la vialidad lo habéis dicho y cuando hablamos de prácticas hay que hablar de algo ineludible hay que hablar de políticas hay que hacer políticas no estoy hablando de política partidista o partidaria no, no yo soy apolítico no os fiéis nunca de alguien que dice yo soy apolítico podrás decir no tengo el carné de ningún partido pero no eres apolítico porque absolutamente todos somos personas animales políticos y ejercemos la política diariamente también cuando reivindicamos en nuestro barrio un carril bici también cuando reivindicamos un cambio en la rotonda estamos actuando políticamente bien esas políticas han de hacerse desde el consenso que haga factible que puedan cohabitar estas nuevas modalidades estos nuevos cambios el patín eléctrico la bicicleta el vehículo público y nuevas modalidades que utilizan nuestros jóvenes que todos conocéis como bla bla car etcétera tan solo desde los consensos podremos llegar a ello una nota final se ha hablado del vehículo autónomo se ha hablado de la revolución tecnológica no dejemos en manos de la tecnología todo es importante evidentemente esto es muy importante y me permite hablar con vosotros pero no es tan importante si ese joven tan amable no me hubiera ayudado y estuviera preparando todo esto decía Anna Harent una filósofa importantísima del siglo XX y comienzos del XXI que si fiamos todo a las nuevas tecnologías nos puede esperar un futuro de tecnologías sin alma yo finalizo congratulándome de que quienes tienen que llevar la gestión de nuestro sistema vial en este momento sean personas como Sonia y como tu equipo personas con alma nada más y muchas gracias por vuestra atención Escarri Castó gracias Gracias.